Nos encontramos en la Estación Internacional del Ferrocarril que une las ciudades hermanas de Posadas con Encarnación. Día tras día, miles de usuarios usan este paso fronterizo para ingresar al país. Entre ellos, muchas veces tratan de traer elementos que no son admitidos por las autoridades ni de aduanas ni de gendarmería. Pero ninguno tan escabroso como el que encontraron hoy a la mañana dentro de una mochila. Resulta que una mujer, presuntamente de nacionalidad paraguaya, habría intentado ingresar al país dentro de una mochila un feto producto de un aborto espontáneo. Poco se sabe aún de lo que motivó a esta mujer a realizar este aberrante hecho. Pero las autoridades están trabajando en esclarecer y seguramente en el transcurrir de las horas tendremos más precisiones de lo que fue lo que le llevó a esta mujer a realizar este presunto delito.